En este biofac vamos a ver cómo configurar, hacer la puesta a marcha y diagnosticar las comunicaciones de una TSX-ETG100. Para ello en primer lugar debemos conocer la dirección IP de la pasarela para podernos conectar al servidor web y configurarla. Para ello con el WarShack capturaremos las tramas del puerto Ethernet donde tengamos conectada la pasarela y una vez configurado el puerto realizaremos la captura. Para ello debemos conectar el cable Ethernet a la pasarela TG. Una vez conectado el cable veremos las tramas ARP y podemos comprobar la dirección que tiene la pasarela. Una vez conocida la dirección, en primer lugar debemos poner la IP de nuestro PC en rango a la dirección IP de la pasarela. Y una vez ya configurado el IP en nuestro PC en rango podremos acceder al servidor web. Para ello utilizaremos el explorador de Internet Explorer y con el IP que hemos capturado en la trama con el software de C-Real accederemos al servidor web de la pasarela. Por defecto el usuario es Administrator con la A en mayúscula y la contraseña Gateway con la A también en mayúscula. Una vez hemos accedido a la pasarela iremos al apartado Setup y podremos, en caso necesario, modificar la IP de la pasarela. Y lo más importante es configurar el puerto serie, en este caso escogeremos la opción Master porque los equipos conectados al puerto serie son esclavos. Configuraremos la Red 435 en función de dos o cuatro hilos, Mobus RTU, la velocidad de todos los equipos debe ser la misma y la paridad, al igual que también debe ser la misma en todos los equipos. Escogeremos el Timeout y no nos olvidaremos también de configurar los microswitches que hay en la AETG100. Una vez configurado el puerto Mobus, si queremos introduciremos todos los dispositivos Mobus y colgaremos del puerto serie del pasarela. Y una vez cableado toda la red con el dispositivo, podemos desde el mismo servidor web, en diagnósticos, hacer una verificación de las comunicaciones. Configuraremos los parámetros del dispositivo que queremos leer, en este caso la cantidad de registros y el número esclavo, y comprobaremos la lectura. En caso de necesario que no nos funcione las comunicaciones, podemos capturar las tramas con un capturador de tramas por el puerto serie, añadiendolo a la red 485. Y una vez seleccionados los mismos parámetros de comunicación que tiene el puerto 485 en la AETG, realizaremos una captura de las tramas series. Accederemos con el servidor web para hacer la trama y veremos la trama Mobus, siendo el primer byte el número de unidad, el código de lectura, la cantidad de dirección de inicio de lectura, la cantidad de registros, el CRC. Y como respuesta nos contestará con un eco del código de función y de lectura, los números de bytes y el contenido de cada palabra de los cuatro registros que hemos solicitado, finalizando con el CRC. Una vez tenemos que las comunicaciones serie funcionan correctamente, desde una utilidad Mobus Cliente, un simulador Mobus Cliente instalado en el PC, verificaremos que las tramas vía Ethernet son correctas. En este caso hemos escogido la utilidad Mobus Cliente 32, configuramos leer registros de entrada, cuatro registros, la dirección del esclavo que queremos leer y nos conectamos al IP de la pasarela. Configuramos un timeout, en este caso también da un segundo, y damos OK y vemos cómo se efectúan las comunicaciones, los mensajes de salida y de entrada y cómo verían los datos. No obstante, si queremos, con el software Wireshack podemos hacer una captura de tramas, en ella veremos las peticiones de pregunta y respuesta del PC hacia la pasarela Ethernet y podemos verificar las tramas, el contenido de las tramas. En este caso, el número 1 es el esclavo Mobus, a la que va dirigida, y la trama, el resto de información de la trama Mobus. El código de función, puntero de inicio del área de memoria y longitud. En este caso, son longitud 4, desde la posición 0, o registro 1, y el código de función 3. Y para verificar que la respuesta es correcta, abriremos una trama de lectura y debemos tener como respuesta el eco del código de función y el número identificador, los 8 bytes de respuesta, y aquí veremos los datos que nos envía la pasarela. Finalmente, a través del servicio web de diagnósticos estadísticas, podemos tener un análisis y ver qué dispositivo está conectado, y ver un diagnóstico de las tramas, tanto Mobus como serie. Para ello veremos en el siguiente zoom, las estadísticas de Ethernet, y en ellas podemos ver las tramas de envío y recepción, las conexiones activas, y los mensajes de salida y de entrada, a nivel de Ethernet. Y en consonancia a ese tráfico de Ethernet, debemos comprobar que en el puerto serie también se realizan el mismo número de tramas. Podemos comprobar que son 14 tramas enviadas por el puerto serie, de las que únicamente estamos haciendo peticiones de lectura. En este caso vemos que coinciden las 14, tanto de Ethernet como las 14 por el puerto serie, con lo cual se comprueba que no hay ningún error en las comunicaciones, y que todas las tramas recibidas en Ethernet son direccionadas también por el puerto serie, verificando que las comunicaciones son totalmente correctas. El departamento de competencia técnica de Schneider Electric le recomienda que visite las dos direcciones web indicadas, donde podrá encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias.